Yo quiero escuchar a la de tres o la de tres, puros invencibles, puros invencibles Estrellas de la cumbia ¿Dónde está la pitufita? Puros pitufotes, puros pitufotes ¡Ay mi madre! ¡Ya se metió el cachorro en la cabina! ¡Cumbia! Dicen trebucaneros, tirateros, llegó la banda, puro pitufo, puro pitufo, puro pitufo, puro pacheco Y la uno, cinco, desota, dos, 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 cachorro, pichaco, el cali, chima, colores, chinos ¡Échale! ¡Échale! ¡Swap! ¡Échale, Luqui! ¡Marcos! ¡Anímale, Luqui! ¡Marcos! ¡En vivo! ¡Sí señor! Para esta noche Nayeli Guerrero, qué bonito nombre de todos Puro Inencansable, puro Inencansable ¡Venga! ¡Échale, Luqui! Quesares La sangre sonidera, la sangre sonidera, la sangre sonidera Alejandro Siempre contigo Chris Veros Joaquilobo Mario Ortiz Bellita Anita La Manny El Grillo Carvana El Tommy Scrappy Faraónico Latino Hugo Popeyo Marcos Humberto Néstor Lozano Miguelon y Manchino Hernández Y el Quintana 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 Dallas Mocky Puro Picerno Puro Picerno Puro Picerno Puro Picerno Puro Picerno ¡Ya llegó la Pitofisa y Marcos en vivo! ¡Y que ladren los perros papá! iu, 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 iu one, jua, ii, u, iu Pitugos, 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 pitugos Papicha chapo, no compró pie, pinche chapo, que no chinga Pero el cachorro así Andamos para el lado hoy y siempre Pura viejo, pura viejo Alex, chucho toda la banda La Josie, la Ale, el Alexiano La Unión Americana Más que una moda, más que una pasión Ponen al calzón, ponen al calzón La Crema y Nata de Nueva York Suave La Habana de Ecuador Don Sammy Cuatoriano Y el Pequeño Aidan El Caballo de Ecuador Estrella de la Cumbia Para la Cuatro Verde y Blanco Pura Pemel Pura Pemel La Cinco Dos Verde y Blanco y Rojo Color de bandero twist Blanco es un de mi barrio La Cinco Dos de Zulí Romantic Pico Chalo, Cachorro, Chuchones Cresci, Zapata Toda la banda Toda la Cinco Dos Pal pinche Grifo Y el famoso del barrio Ruso Chido El Heavy, Cresci Ahí huele Huele que huele Sonido Twitch Hace que me huele Esa Kelly ¿Dónde está la Kelly? Happy birthday Kelly La Kelly, la Kelly, la Kelly Y los Invencibles Angelito Tiburones Y tu voto Cico Dos Astoria Cachorro, Chaparro El Cali, Esbuqui Rata Ya llegó la Leona Para Villa, Dorepe Esa Chigles Salta El Amigo Jay El Amigo Jay El Amigo Jay A ver si no es un tema Jay Podemos echar Amigo Jeff El Amido El Amigo Jay Metroid